Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina majestad, e implorando la intercesión de tu Madre Santísima, quien no se ha dignado a abandonarme, sino que me ha traído a ti para beber de la bondad rebosante de tu misericordia. Me humillo ante tu presencia, y reconozco que he pecado contra ti, sumo bien. Oh Señor, no me rechaces, y por los padecimientos de tu pasión, concédeme el perdón y la gracia de no volver a ofenderte jamás, hasta verme contigo en el Reino Celestial, en compañía de tu amadísima Madre del Perpetuo Socorro. Amén. Séptimo día Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú eres también, por voluntad de tu Hijo, mediadora de todas las gracias que Él quiere darnos. Eres, en cierto modo, la tesorera del Buen Dios. Madre Dolorosa, tus sufrimientos, unidos a los de Jesús, han cooperado en nuestra salvación. Madre de los hombres, y especialmente de la Iglesia, ven en nuestro auxilio. Ven, oh Madre del Perpetuo Socorro. Sé que un alma fiel en invocarte puede estar segura de tu protección, y nunca podrá perderse, si accede, aunque sea un poco, a escucharte e imitarte. Alcánzame a tu semejanza, fidelidad en el servicio de los intereses de Dios. Finalmente, si esta es la voluntad de Dios, obtén también para mí el favor que durante esta novena pido de tu ternura maternal. Amén. Suplica a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, muchos son los que, postrados ante tu santa imagen, piden tu patrocinio. Todos te llaman auxilio de los desesperados, y sienten el beneficio de tu protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso, también yo recurro a ti en esta tribulación mía. Ya ves, oh querida Madre, a cuantos peligros estoy expuesto. Ves mis innumerables necesidades, las aflicciones y las necesidades me oprimen. La desgracia y las privaciones traen desolación a mi hogar. Siempre y en todas partes encuentro una cruz que llevar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Madre, llena de misericordia, ten piedad de mí y de mi familia, pero de manera especial, ayúdame ahora en esta necesidad. Líbrame de todo mal, pero si es la voluntad de Dios que sigas sufriendo, al menos dame la gracia de sufrir con paciencia y amor. Te pido esta gracia con gran confianza, y espero obtenerla de ti, porque eres la Madre del perpetuo socorro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.